Gracias a todos, gracias por venir. Vamos a continuar con la última charla de la mañana. El ponente es Javier Revillas, trabaja para PayVision y gestiona empagos online y va a explicarnos su charla sobre serverless con AWS, Lambda y OpenFast. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por venir. Sé que es la última hora de la mañana y eso siempre se agradece ver la sala llena. Bueno, yo os voy a hablar un poco de cloud, de tecnologías cloud, comparando con on-premise. Vamos a hablar de software open source también. Pero me gustaría empezar con una noticia de hace un par de días. Como una empresa que ha sido la bandera del cloud para AWS, ha salido desde hace un par de años y ha recuperado un beneficio de 75 millones de dólares al salirse del cloud. Dropbox utilizaba la parte de AWS para gestión de archivos, S3. Entonces, un poco lo que hacía era revender un servicio de Amazon, que estaba orientado a desarrolladores, trabajar con archivos para desarrolladores y lo vamos a poner en una capa para que lo trabajen los usuarios. Que cualquier persona en una oficina pueda tener su carpeta con archivos. ¿Y de qué se encarga Amazon? Pues Amazon se encarga del backup, de la redundancia de los archivos, de tolerar fallos en discos. La charla que ha presentado Cristina me va a venir genial para explicar un poquito cómo se organizan distintos modelos de gestión en la infraestructura de una organización. El primero de ellos es hacia lo que se ha movido Dropbox ahora, es una arquitectura on-premise en donde nosotros tenemos la responsabilidad de todo. Desde la red, que ya hemos visto lo difícil que es en la charla anterior, montar una red, pues fijaos la de capas que hay por encima, almacenamiento, que sería un poco el core de Dropbox, tolerar ese tipo de errores, los discos dejan de funcionar de repente, todo tiene que estar replicado, todo tiene que tener una alta disponibilidad. Y garantizar eso cuando estás empezando en una empresa es muy difícil. A partir de ahí luego tenemos los servidores físicos, la capa del hipervisor con la virtualización y todo lo que hay por encima, todo lo que queramos montar. Desde el sistema operativo virtualizado, o sea, nuestra propia máquina virtual, que es la que nos va a vender Amazon, que son los que han montado principalmente o un proveedor de los más conocidos de infraestructura como servicio, vamos a decir, mira, somos muy expertos en esto. Tenemos muchísima experiencia en trabajar con redes, con almacenamiento, con servidores y virtualizando. ¿Por qué? Porque nuestra propia tienda y todos los servicios más críticos de Amazon, en el mismo caso también igual con Google y con Microsoft, pues ellos tienen la experiencia y te revenden eso a través de una serie de APIs donde tú puedes pedir servidores virtualizados. ¿Qué responsabilidades tenemos nosotros ahora? Bueno, ya hemos visto las que asume el proveedor, pero en un modelo de infraestructura como servicio, nosotros nos ocupamos del sistema operativo y todo lo que se monte encima. Y cuando hablamos de una aplicación distribuida, que sería un poco la forma estándar de pensar en este siglo, pues no solo sería una pila así, sino N pilas de servidores que tuvieras con la infraestructura. De ahí, pues, se ha seguido evolucionando y hemos llegado a un modelo de gestión de recursos en donde nosotros podemos dar solo el código de nuestra aplicación y tener solo responsabilidad sobre los datos y la aplicación. Me he montado mi aplicación, por ejemplo, Heroku, ¿lo conoce alguno? ¿Conocéis Heroku? ¿Sí? Vale. Heroku, se puede decir que han sido un poco los primeros en llevar serverless, aunque no se llame como tal, sino que, bueno, el término es un poco engañoso y es un poco un tema de marketing, pero como no trabajo para Amazon, me puede permitir el lujo de decir eso. Y luego sería el modelo de software as a service, es lo que vendía Dropbox antes, sobre toda la infraestructura que tenía de Amazon, pues ellos revenden lo que han montado hasta el último punto. Es decir, nos van a dar una interfaz de usuario que yo instalo en mi ordenador, se sincroniza solo y todo lo que pase por debajo, pues es responsabilidad de otro. Bueno, y hasta aquí es cómo se gestionan las infraestructuras. Vamos a hablar de un modelo de plataformas as a service, un poco el que va a dar más juego ahora en estos años en un modelo cloud. Y ahora vamos a hablar un poquito de los últimos 10 años, cómo se ha organizado la lógica de negocio. Vamos a entender la lógica de negocio como esa parte de nuestro código que transforma los problemas o que adapta los problemas del mundo real y lo traduce en entradas en una base de datos, un fichero que contiene no sé qué cosa de un cliente, esa modelización de problemas en recursos informáticos, lo vamos a entender como la lógica de negocio. Hace 10 años, como explicaba Cristina, genial además, las infraestructuras daban para lo que daban. Los servidores no tenían las CPUs que tienen ahora y las redes eran muchísimo más lentas. De ahí que la aplicación, o sea, hace 10 años la gente también sabía de, podría haber construido microservicios, pero no daban de sí. O sea, la infraestructura que teníamos por debajo no daba para más. Entonces, ¿qué hacíamos? Aplicaciones autocontenidas, aplicaciones muy grandes por lo general, difíciles de manejar, o sea, difíciles de mantener. Cualquier banco que se haya lanzado hace 10 años con un proyecto de banca online tiene ahora esos problemas. Y pasar a un modelo, pues desde hace 5 años, sí que esa puerta ha estado más abierta, gracias a los modelos de infraestructura en la nube, nos han permitido un poco gestionar todos esos recursos de una forma más fácil, de tal forma que nos podemos centrar mucho más en la lógica de negocio. Llegando a los microservicios. Este podría ser el ejemplo de una aplicación como Uber o Cabify, en donde los microservicios que se conectan entre ellos, un viaje, se llama al servicio de contabilidad, que genera una factura, y esto acaba en un bucket de S3 con la factura correspondiente, que sería el valor añadido de la lógica de negocio. Esto todavía se puede partir más. Se puede partir más, pero porque Amazon de los últimos 5 años ha estado observando cómo nosotros creábamos esos microservicios. Y ha dicho, joder, si es que al final lo que hacen son aplicaciones. Las aplicaciones tienen partes comunes. Estamos todos de acuerdo, todos podemos hablar de bases de datos, todos gestionamos archivos, al final podemos hacer paso de mensajes cuando hablamos de sistemas distribuidos, tipo de middleware, incluso servicios de identidad para hacer login, registro. Amazon ha dado esos recursos y los llama como los building blocks, como nuestras piezas de Lego que podemos utilizar para crear aplicaciones. Y nos da también, lo único que tenemos que ocuparnos nosotros es la lógica de negocio, que es en realidad el código que corre. Pero el código que corre está sobre máquinas que hemos dicho antes, de las que nos tenemos que ocupar de muchas cosas, desde el sistema operativo para arriba. Eso tiene cierto riesgo, porque sería como lo único que no nos está cubriendo una empresa con un conocimiento muy fuerte, con mucha experiencia. Es lo único que no puede cubrir lo que nosotros tenemos acceso. Vamos a hablar de un modelo en el que nosotros no entramos por SSH, un servidor a configurar nada, sino que tenemos nuestro código, nos centramos en él y punto. Y entonces, cuando orquestemos todos esos servicios, esos building blocks que nos va a dar Amazon, lo vamos a hacer con un pegamento especial. Es una metáfora quizá muy mala, porque los bloques de Lego no los pones con pegamento. Pero en cierto modo, las funciones, lo vamos a llamar, es un poquito más pequeño que los microservicios, lo vamos a llamar funciones, y van a representar la lógica de negocio, que es un poco el pegamento entre esos servicios. ¿Y qué solución propone Amazon para ejecutar ese código de una manera administrada, con cierta seguridad, diciendo, vamos a aprovechar para cubrir el último problema que podía generar el cloud en estos últimos años? Y nos da Amazon Lambda. Amazon Lambda es una solución administrada, es decir, nosotros no tocamos servidores, no manejamos servidores, no aprovisionamos máquinas, no necesitamos estar pendientes de nada de eso. No configuramos balanceadores de carga delante para admitir muchísimas peticiones. No dormimos con miedo de que esta noche, en una zona horaria donde sea de día, empiecen a entrar un montón de peticiones. Eso ya no es problema con Lambda, por ejemplo, es una de las cosas que resuelve. Y nuestro código se ejecuta en una infraestructura de alta disponibilidad. Amazon entiende la alta disponibilidad, Amazon se organiza en regiones, y dentro de las regiones hay zonas de disponibilidad. Por ejemplo, la zona que nos corresponde de Irlanda creo que tiene dos zonas de disponibilidad. Si una de ellas vuela, el servicio sigue funcionando. No hemos visto todavía que caiga a una zona entera, pero bueno, podría caer un meteorito gigante en Irlanda y quedarnos sin región. Podría pasar. Sí que hemos visto caídas puntuales, por ejemplo, en S3, en una región entera, y se ha notado, o sea, se ha notado, dejaba de funcionar casi internet, o lo que tenga ficheros por detrás, dejaba de funcionar. Trello, GitHub y un montón de empresas están afectadas. Vamos a hablar también de cómo podemos hacer que Amazon se comporte como una arquitectura orientada a eventos, todo el propio ecosistema cloud, vamos a hacer que funcione como en eventos. Y esos eventos van a estar manejados por código nuestro, que es una cosa muy interesante, ¿no? Vamos a poder insertar un fichero y ejecutar código en respuesta a ese evento que genera cuando se guarda. Y esto es un producto ya antiguo, se presentó en noviembre de 2014, es decir, ha habido ya un tiempo prudente para que se integre bien con el resto de herramientas de Amazon. Y vamos a ver que de verdad ha sido así. Pero bueno, lo importante, yo diría que si me tengo que quedar con una de las cosas, es que solo pagas por la cantidad de cómputo que utilizas. Y ese es el gran eslogan del serverless. Pagas por lo que utilizas cuando lo utilizas. Es decir, antes, modelo de EC2 normal, instancias de cómputo, servidores encendidos 24 horas, esperando que nos lleguen peticiones. Aquí no. Lambda va a crear réplicas, no lo dice tal cual porque es como lo que ellos te venden, no te cuentan cómo funciona por dentro, pero lo que creas son réplicas que atienden tus peticiones y si llega, por ejemplo, estás 15 minutos sin recibir ninguna petición, esa réplica desaparece. Lambda quita esa réplica o si recibes muchas más peticiones, va a escalar para arriba, va a ponerte dos, tres, n réplicas. Y el balanceo de carga está incluido. Suena muy apetecible, ¿no? Bueno, pues el Never Pay For Idle, lo que parezca un anuncio del iPhone, no lo es. O sea, en realidad es una cosa que vende Amazon como tal y es el gran eslogan del serverless. Os voy a poner un vídeo que explica muy bien lo que es serverless. Yo creo que lo va a explicar mejor de lo que yo he podido explicarlo. ¿Qué? 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 ¿Las las peticiones? No, la otra. ¿Puedes que te arreglar? ¿Para Rick, puedes ayudarme con mi trabajo de la investigación? Sí, no lo hagas. ¿Para? ¿Para? ¿Para Rick, hay algún tipo de hand-shaped dispositivo que puede abrir este marionete? Wow, hat trick. Allí, Morty, vamos a poner un pin en esto. Tengo que ayudar a tu familia. Oh, eso parece algo que un chico diría. ¡Poc, poc, 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 poc! Oh, Morty, tú lo hiciste esta vez. ¡Es en! No puedo esperar a ver tu aventura lay a huge fart. As for you, ding-dongs, this is a Meeseeks box. Let me show you how it works. You press this. I'm Mr. Meeseeks. Look at me. You make a request. Mr. Meeseeks, open Jerry's stupid mayonnaise jar. Yes, siree. So Meeseeks fulfills the request. All done. Wow. And then it stops existing. Oh, my God, he exploded. Trust me, they're fine with it. Knock yourselves out. Just keep your requests simple. They're not gods. All right, get out of here now. Everybody out of here. I got a bet to win. So many possibilities. My mind is racing. If we're going to use this thing, which I'm not even sure we should, we need to keep it simple. I'm Mr. Meeseeks. I want to be popular at school. Oh, okay. Summer, what did I just... Oh, I'm Mr. Meeseeks. Look at me. I want to be a more complete woman. Beth. Oh, yeah. Yes, ma'am. Yo ya me puedo ir. Ya se entiende mucho mejor serverless explicándolo así. Si os preguntan, lo inventó Ricky Morty esto. Bueno, al igual que la caja de los Meeseeks, el ecosistema serverless funciona muy on demand. Para nosotros vamos a pulsar ese botón que te da el Meeseeks, es un evento. Puede ser, se ha creado un archivo. Un usuario ha creado un archivo. Incluso ha habido un insert en la base de datos, en la tabla que yo estoy pendiente de generar, de tratar con código. Incluso todavía, ya el más interesante quizás, para crear un backend completo, es decir, he recibido una llamada HTTP con un contenido X y se va a tener que ejecutar este código. Y los Meeseeks están, o sea, les encanta, o sea, viven para cumplir su propósito y luego mueren. Esa es la idea del serverless, o sea, la réplica desaparece. Y yo creo que es el mejor ejemplo para entenderlo. Y hemos dicho que podía ejecutar eventos, ¿no? Hemos hablado ya de un par de eventos, el Object Created Put, por ejemplo. Imaginaos que YouTube tiene un sistema serverless con Amazon. Un poco extraño porque Google tiene su propio ecosistema cloud, pero bueno, no viene bien para el ejemplo. Tiene un repositorio con todos los vídeos, ¿no? Un bucket de S3 con todos los vídeos. Si un usuario añade un vídeo nuevo, se va a lanzar la acción que hemos programado para que se ejecute cuando alguien suba un vídeo. Esa lambda va a recibir como evento la información del vídeo que se ha subido. Es decir, está en este bucket de S3, se llama así, se ha procesado en tal momento y un montón de información que pueda ser relevante respecto a archivos. Por ejemplo, la extensión, no todo lo que sea relevante para la función. Se va a traer el vídeo, la lambda se lo trae, tiene 512 megas para procesar, 512 megas de espacio efímero. Se descarga el vídeo, lo procesa, genera una miniatura y la guarda la miniatura en otro sitio. Fijaos en la de código que hemos quitado de un controlador, de una aplicación monolítica, de un microservicio. Toda esa lógica del pipeline de subo un vídeo, proceso de manera sincrona la miniatura, ¿no? Nos hemos quitado un montón diciendo, no, no, lanza esto, ¿cuándo esto? De la misma forma, tenéis los inserts en una base de datos de DynamoDB, lo cual resulta muy interesante. Cada vez que haya un insert en la tabla de usuarios, ejecuta esta lambda. Y esta lambda lo que va a hacer es enviar un email al usuario para que confirme su identidad. Otro ejemplo bastante gracioso es el botón de IoT. Es un botón que lo pulsas y ejecuta una lambda. No tiene más. Hay cosas bastante curiosas. Si queréis ver algún vídeo de casos de uso, la gente se vuelve loca con los casos de uso de estas cosas. Y el más interesante para la demo, que lo vamos a ver, son los eventos HTTP. Cualquier backend va a recibir llamadas. Lo más estándar es comunicarlas a través de HTTP. Esto nos permite entender el ecosistema de Amazon en el que estamos ejecutando como una arquitectura de eventos. Y yo creo que ese es donde está el verdadero valor del serverless. No solo ejecutar código en una infraestructura manejada, sino que serverless es eso. Y reaccionar a los eventos de un ecosistema concreto. También podéis programar eventos nuevos para que reaccionen a vuestra propia aplicación. Pensad en webhooks. Sería un ejemplo muy bueno de webhooks. Y todo esto se ofrece, desde luego, aprovechando ya las ventajas que existían en el cloud. Logs centralizados, métricas a través de CloudWatch. Está bastante bien. Límites. Tenemos rangos de memoria de 128 megas a 3 gigas, prácticamente 3 gigas. Ampliable en bloques de 64. Podéis hacer pruebas. Si trabajáis con librerías muy pesadas, vais a proyectar archivos en memoria más grandes, puede ser útil. Un disco efímero de 512 megas. Cuidado, es disco efímero. Tenéis que tener en cuenta que cuando tú hagas una petición, si descargas un vídeo y lo dejas en barra tmp, que es donde va a montar ese disco de 512 megas, no podéis asegurar que la siguiente petición que llegue vaya a estar ahí. Vaya a encontrar ahí el archivo. Van a ser réplicas distintas. Es muy importante ese concepto porque realmente es una de las claves de los sistemas distribuidos. Si queremos persistir archivos, utilizaríamos ese 3. Hemos dicho que esto es el pegamento entre los building blocks que nos da Amazon. Usaríamos un sistema de Amazon para archivos que está trilladísimo y está a prueba de balas. Y un tiempo de ejecución máximo de 300 segundos. Descartar todos los procesos batch que tengáis en la mente. Amazon tiene otro sistema más potente para procesos batch. Se llama AWS Batch y permite ejecutar esto. Si lo queréis hacer también con contenedores y un poquito más moderno, tenéis Fargate, que es un servicio nuevo que está solo en la región de la costa este de Estados Unidos. Dadle una oportunidad si os gusta el tema de los contenedores porque va por esa línea. Vamos a hacer una demo para ver cómo funciona esto. Cómo ponemos nuestra primera carga en producción de esta cosa del serverless. Lo primero de todo, os voy a enseñar la consola de Amazon para que no os dé miedo. Sé que aparecen un montón de iconos y es una locura. Vamos a ir a Lambda. Tenemos un par de funciones que estamos utilizando en PayVision ahora. Vamos a crear una nueva para que veáis que desde la línea de comandos podemos crearlo todo. Vamos a utilizar un framework que se llama Serverless Framework, que ofrece compatibilidad con la solución serverless de Azure y de Google Cloud. Lo podéis escribir como serverless, lo que sea, o directamente como SLS. Como he puesto la letra tamaño camión voy a poner SLS. Y vamos a crear en el escritorio un proyecto de serverless con el template de Amazon para funciones hechas en Node.js. Y le vamos a decir que lo quiero en la carpeta demo Lambda. Bueno, esto pinta el dibujito de serverless. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos ha creado aquí. ¿Cómo lo hemos llamado? Demo Lambda, ¿no? Tengo más demos. Vale, nos ha creado ya pensando en un repositorio. Esto Amazon no lo permite así por defecto. O sea, Amazon pretendía que la gente le diera archivos .zip con cada versión y subirle el código. Eso no, para control de versiones es bastante malo. Esto lo vamos a trackear con nuestro git y nos va a dar el handler. Vamos a ver. Tiene una función que exportamos que se llama Hello, que recibe un evento, que es el evento que hemos estado hablando antes. Recibe un contexto que contiene información relevante sobre el entorno de ejecución, por ejemplo, determinadas condiciones o el tiempo de ejecución que nos queda. Esto está muy bien si queréis programar varias llamadas a distintas APIs que no os quedéis sin tiempo. Podéis consultar el tiempo que os queda libre. Y un callback al que vamos a llamar cuando hayamos terminado o tengamos un error. Vamos a definir una respuesta y esa respuesta tiene un status code. Es un objeto que tiene un status code, que vamos a utilizar 200 porque vamos a exponer esto a través de una API HTTP. Y el cuerpo. El cuerpo de la petición es un objeto, vamos a serializarlo y tenemos un mensaje de ejemplo que nos ponen y vamos a ver qué es el evento. Vamos a hacer una llamada y vamos a ver qué es lo que Amazon nos pasa cuando convierte ese evento HTTP, o sea, esa petición HTTP que le llega al gateway, cómo la transforma en un evento para que podamos acceder a los elementos, a las cabeceras, a los parámetros por query strings. Lo que podemos hacer con un framework normal para manejar peticiones HTTP. Y después vamos a preparar esa respuesta y lo vamos a devolver. El primer parámetro sería el error, no ha habido ningún error y respondemos con esta respuesta. ¿Qué es el otro archivo que nos ha creado? Es la configuración del serverless. Todo esto funciona por debajo para el que lo conozca con CloudFormation. CloudFormation es la forma que tiene Amazon de definir y preparar plantillas con todos los recursos que vas a utilizar del cloud de Amazon. Quiero una interfaz de red elástica con no sé qué IP, con no sé qué tal, eso todo lo vas poniendo y puedes desplegar lo mismo en varias cuentas sin ningún problema. Infraestructura inmutable. No entra dentro de la charla, pero es bastante interesante porque este YAML nos simplifica mucho la vida. Va a añadirle solo la condición, o sea, el proveedor es Amazon, el runtime que va a ejecutar es Node.js, versión no sé qué. Y nos interesa que se despliegue en la zona de Irlanda, porque es donde estoy en la consola, la tengo abierta. Veis que hay un montón de configuraciones extras que se pueden poner y aquí es donde se definen las funciones que contiene esta aplicación serverless. Contiene una aplicación que se llama Hello y que la va a manejar la función que hemos visto antes en el handler. Esa función que exportábamos es la función a la que se le llama aquí. Pues venga, vamos a decirle que esta función vamos a poderla invocar. ¿Es event o events? Es events. Vamos a responder ante los eventos HTTP y en la ruta demo y atendemos solo peticiones que lleguen como get. Podemos poner get, post o cualquier verbo HTTP. Bueno, pues ya está, ya tenemos nuestra primera aplicación serverless. Vamos a desplegarla. Sería con serverless deploy menos menos AWS profile. Yo tengo varias cuentas, tengo una personal y otra que paga PayVision, así que vamos a utilizarlo en esa. ¿Nos ha dicho que hay algún error? Ah, bueno, sí, hay que entrar en la carpeta donde está el proyecto, era demo lambda, porque como va a leer el archivo, el YAML, pues vamos a desplegarlo. Ah, es que no hemos cambiado. Sí, estamos en el directorio. ¿Sí? Ah, esto, ah, este aquí y esto es fuera. ¿Quién lo ha dicho? Bien, ¿qué está haciendo ahora? Ha creado ese YAML, ha creado luego, podemos decir como parecido a lo que puede ser transpilar a un template de CloudFormation y lo está subiendo a Amazon. Lo va a subir a Amazon y va a decir, vale, me despliegas esto. Y en la primera ejecución va a decir, vale, tengo una función, por lo tanto, tengo que desplegar una lambda y tengo también un gateway. Por lo tanto, tengo que decirle a Amazon que me ponga delante de la función lambda una API para que lleguen las peticiones y mande los eventos a la función. Esto sube el código también, ya se encarga de este framework, de empaquetar el .zip que le encanta que le demos a Amazon y se queda comprobando que todo se despliegue fácil. Nos debería devolver un endpoint al que podemos hacer una llamada para comprobar que funciona. La primera llamada que hacemos tarda un poquito más porque es la que crea los recursos. La siguiente solo tiene que decirle, vale, he actualizado el código. Y el código, pues mira, son 409 bytes, no tiene nada. Quizá el reto de esta tecnología va de mantener código grande, de compartir recursos o compartir librerías. Vale, tenemos esta petición. Y como la tenemos por get y no le hemos puesto una autenticación, nos da un endpoint. Y este es el evento que nos tira, ¿no? Tenemos el mensaje, tenemos un montón de información, pero yo, por ejemplo, a mí me da igual el user agent, me da igual el país de donde venga el que nos está llamando. Quizá en una aplicación le podéis dar uso. Ya te viene como el usuario geolocalizado y tal, puede ser interesante. Pero yo quiero buscar los query string parameters porque yo quiero manejarlo en mi función. Entonces, lo que me interesa en realidad es mirar qué es lo que me han dado. Punto query string parameters. Para que veáis que el evento es un objeto tal cual de Javascript, ya se encarga el gateway de ponernoslo bien. Entendéis lo que he hecho, ¿no? Input ahora ya no va a ser el chorreón entero, sino que va a mostrar solo los query string parameters. Volvemos a desplegar. Espero no ir justo de tiempo, porque tarda bastante. Bueno, veis que ahora tarda bastante menos. Tiene Node, tiene Java, tiene .NET, tiene Python y Go. El último sí, lo han presentado hace poco. Es que eran cinco y me falta uno. Falta de costumbre. Vale, cada uno, pues el objeto que se pasa, pues es lo más cómodo para el lenguaje, ¿no? El evento. Nos ha devuelto ya el endpoint otra vez, por lo tanto, nulo. No le hemos pasado ningún query string parameter, pero por ejemplo, si yo le digo PayVisioner una misión, ¿no? Como la camiseta. Esto es lo que nos devuelve. Manejarlo en código, ya veis que sería lo mismo. Si queréis ponerle rutas, queréis ponerle más datos, queréis manejar el cuerpo de la petición, sacar el cuerpo de la petición es súper fácil. Cuando lo invoquemos por un post, el evento contendrá el cuerpo de la petición que nos ha mandado el cliente, lo convertimos a un objeto, lo sacamos del JSON, trabajamos con él, devolvemos una respuesta. La forma de pensar es bastante sencilla. Yo creo que aporta bastante valor a lo que puede ser una aplicación, un primer concepto. Veis que luego en la consola sí que tenemos la función. Podemos configurarle eventos de prueba con distintos objetos. Y recibe los eventos desde AP Gateway y nos manda todos los logs a CloudWatch. Si necesitáis debugger una función, ya no es como los microservicios, son bastante más complicados. Y aquí ya te viene la centralización de los logs y las métricas, las tienes en un solo sitio y ya te lo da Amazon. Dice, bueno, una cosa menos de la que te preocupas. Ya está bastante bien. Yo creo que hasta aquí la demo. Si luego me queréis preguntar sobre la demo, no hay ningún problema. ¿Y qué hemos construido con esto? Bueno, pues con esto están construyendo un montón de cosas, como el sistema de fidelización de Coca-Cola en Estados Unidos para todas las vending machines. Hay un vídeo súper interesante de Amazon de cómo han reducido costes una burrada desde un entorno de Elastic Beanstalk con instancias de EC2 clásicas a un entorno serverless. Pero yo me he montado otra cosa, referida un poco a mientras pasaba por la universidad. ¿Algún ha estudiado informática en la UPM? Habrís tenido que entregar prácticas, especialmente asignaturas de sistemas operativos, unas máquinas que todo el mundo le tiene mucho cariño. Son las máquinas tricky. Las máquinas tricky funcionan como un repositorio de código de los alumnos, de tal forma que tú entras, entregas tu código y luego hay un Chrome Job por ahí que ha lanzado un profesor que recoge las prácticas de todos los alumnos, las compila, imaginaos código en C, lo compila y le pasa una serie de pruebas, de tal forma que luego te llega a tu correo un dictamen con la nota que tienes. Eso está bastante bien, es un enfoque bastante divertido, además lo gamifica bastante, pero cuando estás justito en la entrega, tener que esperar 12 horas para que pase el tester, porque a lo mejor añade una línea de código que me ha roto 17 pruebas y si tengo 17 pruebas y esos son 100 puntos y dejo de pasar 17 pruebas, tengo muy poca nota, tengo un cero. Me monté un cohete en serverless que comprobaba, era reacción a eventos HTTP y se lo das a Telegram. Entonces le digo, mándame todas las peticiones que te lleguen al bot, el objeto que te va a mandar, y me lo mandas a este endpoint. Hay dos formas de recibir información del bot en Telegram, puedes pedirla o puedes tener un endpoint que maneje todas las peticiones. Entonces obviamente para Lambda lo más cómodo era exponer un servicio por HTTPS. ¿Me estás enviando un archivo? He incluido trocitos de código súper pequeñitos. Si hay un campo documento en el mensaje, significa que hay un código. O sea, significa que el usuario me ha mandado un archivo. Si me has mandado un archivo, me lo voy a descargar. Voy a hacer una serie de validaciones, comprobar que es código C, voy a comprobar que cuadre con lo que es la práctica y le voy a poner un nombre. Un nombre aleatorio con un UID y lo voy a guardar en S3. ¿Por qué? Porque lo voy a tener que reutilizar luego. Entonces me viene bien tener una carpeta gigante con todas las versiones que vayan mandando los alumnos. Si fuera tan efímero, no podría sacar luego gráficas, no le podríamos demostrar al profesor. No, mira, sí, hacen como lo que el profesor además llamaba la hormiguita. Hacer poquito a poco, ir pasando más pruebas hasta que llegas al 100. Y eso, en ese momento, el sistema que tenía no lo permitía, guardaba solo la última. Y dices, pues mira, este sistema te lo guarda todo. Le vamos a decir al usuario, vale, estoy trabajando lo tuyo, voy a compilar ahora. Llamamos a un clúster de Docker. Ese clúster de Docker simplemente a través de la API de Docker le dices, ejecútame este contenedor que contiene el código del tester, las pruebas que le va a pasar, y va a compilar el código. ¿Cómo le paso el código? A través de una variable de entorno. Son contenedores de un solo uso y la llamada que hago es sincrona. Lo he puesto ahí, aunque no es quizá el enfoque más adecuado, una función lambda, esperar a un proceso de manera sincrona porque nos cobran por ello. Aquí hay un millón de ejecuciones gratis en cada mes, o sea que no hay tanta gente en la universidad pasándole pruebas. Y bueno, esto tiene, le hemos puesto por fuera un timeout para que nadie se ponga binar bitcoins en el clúster de tal. El clúster, por curiosidad, es un servidor que tengo en casa ahora, o sea que ahora no es un clúster de nada. Luego veremos la demo, qué tal funcionan los sistemas on-premise a lo pobre. Vamos a guardar lo que devuelve esa variable, o sea, es muy cómodo porque al hacerlo sincrono lo que devuelves en la variable que vas a guardar luego, todo el output que te devuelve, todo lo que sale por la salida de error y la salida estándar, que va a ser el dictamen. Está hecho a través de unos scripts de BAS. Cosa que en Amazon no podríamos ejecutar porque como han preguntado antes no tiene un entorno para ejecutar scripts ni nada, son entornos con lenguajes muy concretitos. Y le vamos a devolver al usuario una URL acortada que hace referencia a ese dictamen en S3, un log. Os voy a enseñar cómo funciona. Este es el bot. Tengo por aquí una versión de filtrar que funciona bien. Está pasando todas las pruebas, está entregado yo, tal, ¿no? Estos son los sistemas on-premise. Bueno, os he dicho que cuando no hay peticiones, o sea, cuando no llegan peticiones a una lambda, la primera tarda un poquito más en arrancar. Yo he estado trasteando antes en las anteriores charlas para probar que todo funciona, pero veis que la primera petición tarda un poquito. Ese es el call start. Es un efecto muy divertido de las lambdas que hace que cuando no llegan peticiones, porque es un servicio que consumes muy poco, Amazon lo quitaba del entorno de ejecución. Y aquí te da el log. Oh, pasan todas las pruebas que alumno te han aplicado. Y luego tenemos la versión de la práctica que tiene fallos. Le damos ese código. Esta vez debería tardar menos en responder. Y esta es la que te va diciendo, esta prueba no ha pasado, debería contener la salida estándar tal, me faltaría decir qué comando ejecuta para que el usuario lo pueda ejecutar en su máquina. Esto daba muchos problemas, porque el entorno de ejecución es un poquito, o sea, si le quieres simular todas las pruebas, necesitas un entorno Unix, un sistema que tienes que ir creando las carpetas con permisos, tal. O sea, no es una cosa fácil, no estás probando en realidad una función, estás probando más cosas del sistema operativo. La práctica es de llamadas al sistema, a utilizar un montón de syscalls. Bueno, y hasta ahí un poquito lo que me he montado yo. Y ahora os voy a hablar de un framework open source muy interesante que es OpenFast, Open Functions as a Service. Es un proyecto al que estoy contribuyendo desde hace unos poquitos meses, con mucha ilusión, porque es un proyecto que acaba de llegar ahora a las 10.000 estrellas en GitHub, suele estar todos los días, pero todas las semanas hay alguien hablando de John Hacker News, está ganando muchísimos usuarios. Y es un framework que nos permite hacer lo que hacemos en Lambda de una forma más amigable para el usuario, siempre centrado en la developer experience, con un montón de cosas ya que te vienen también configuradas. Por ejemplo, el soporte para las métricas no te lo tienes que montar. O sea, ya como funciona todo sobre Docker, hay un contenedor compromiso, sacando métricas y enviándolas. Cualquier proceso se puede empaquetar como una función serverless. O sea, cuando me preguntes ahora, ¿qué entornos de ejecución ofrece? Ofrece todo lo que puedas meter en un contenedor. Puedes empaquetar tu aplicación monolítica gigante en un contenedor y eso es muy divertido. Luego viene con una interfaz bastante cómoda para probar y hacer llamaditas pequeñas, pero lo mejor de todo es que lo puedes ejecutar en la Raspberry de tu casa, en tu ordenador local o lo puedes ejecutar en un entorno cloud. Esta aplicación ya es cloud native, o sea, configurarlo en la nube es súper sencillito. Le pides a Google un clúster de Kubernetes y lo montas encima. La instalación es muy en un solo comando, súper sencillo todo, es muy fácil de instalar. Es un proyecto creado por Alex Ellis, es uno de los Docker Captains, es gente que tiene un reconocimiento y un prestigio importante dentro de la comunidad de Docker. Tiene charlas increíbles y la línea de comandos que ofrece, porque lo ofrece, lo que te da está bastante verde. Aquí lo que te viene, lo único que hace por debajo es validar una serie de cosas, tiene también su YAML y valida, pero luego lo que hace son comandos de Docker. Va a construir, hacer el build de la imagen de Docker y vas a registrar esa imagen como posible, como una función dentro del clúster de OpenFast. ¿Y cómo funciona la magia? ¿Cómo hemos hecho que funcione la magia que hay desde el gateway de Amazon hasta esa transformación de la llamada HTTP a un evento que pueda entender la función? ¿Cómo está implementada en OpenFast? Pues está implementada con el Watchdog, que es un micro servidor en HTTP hecho en Go, que lo único que hace es transformar la imagen, o sea, perdón, la petición HTTP, los headers y el cuerpo, lo transforma en una sola string que se le da a la entrada estándar de tu proceso. ¿Vale? Entonces, ¿por qué cualquier función se puede pasar, o sea, por qué cualquier función puede funcionar en OpenFast? ¿Por qué cualquier código? Pues porque la entrada, o sea, lo único que tienes que ponerle es el Watchdog escuchando para que lo pueda invocar el gateway cuando haga esa transformación. Ahí. Y luego, para la vuelta, es la salida estándar. Lo que devuelvas para la salida estándar es lo que se va a devolver en una respuesta HTTP. No, no es nada complicado. Bueno, se está trabajando en otros cuatro modos de operación para el Watchdog, para tener contenedores de un solo uso, por ejemplo, o reciclar, poder reciclar la llamada, bueno, hay un montón de formas para trabajar sobre ello. Si queréis contribuir, yo de verdad que os invito a que le echéis un ojo, porque la comunidad es increíble. ¿Y cómo está montado esto? Obviamente, todo sobre Docker, por eso es muy fácil de instalar, porque todo está sobre Docker. ¿Kubernetes o Swarm? Lo que queráis. Hace muy poquito se ha mergeado ya la pull request que permite funcionar como con una interfaz común para el orquestador que queráis utilizar. Pues quizá en mi local tendría Docker Swarm y en producción podría tener Kubernetes. Puede ser muy interesante. Bueno, Kubernetes, Kubernetes, es esa cosa que ellos saben cómo se dice. Entonces, Prometheus para controlar las métricas, podéis mostrarlas con Grafana, queda súper bonito. Podéis incluso, el gateway, utilizando Prometheus, es el que decide cuándo escala o cuándo no. Tú le puedes poner los límites de escalado cuando llegues. He simulado que mi función admite 500 peticiones por segundo. Vale, pues cuando llegue a más de 500 peticiones por segundo, escalas. Eso Lambda te lo hace solo, pero quizá no se adapte a lo que tú tienes de verdad. Quizá te está metiendo más peticiones de las que debería en una réplica. Aquí lo puedes controlar tú. También tiene la contraparte de que lo tienes que implementar tú. Y vamos a hacer una demo para ver cómo se hace lo mismo que hemos hecho para Lambda, pero en OpenFast. Volvemos a la terminal, vamos al escritorio y creamos OpenFast. Demo. ¿Se la ha ido? No tengo tantas cosas abiertas o no me suena así. La línea de comandos de OpenFast. Créame un nuevo proyecto que se va a llamar CallMe con un template menos menos lang por ejemplo el de Node. Ah, que no tienes los templates, no importa, te los bajo, te lo creo, tal, y vamos a ver ahora qué nos ha puesto. Vais a ver que para un desarrollador la experiencia es muy similar con una diferencia muy importante que os voy a explicar ahora. Tienes la carpeta de templates que da igual, el gitignore que nos da igual y el CallMe es donde define esa función. Voy a utilizar OpenFast, el gateway con el que cuando yo haga el comando de despliegue ¿dónde me lo vas a desplegar? Como decía Cristina antes, puedo tener un laboratorio en la oficina, un laboratorio no sé dónde, puedes desplegar a distintos sitios cambiándolo o con el comando de despliegue especificándole el gateway. Y tengo una función que se llama CallMe que está hecha en Node, que la voy a llamar, que el comando que voy a utilizar para llamarlo cuando me llegue la petición es CallMe y por la entrada estándar le voy a mandar lo que me haya mandado el usuario. Eso es muy importante, lo decía Kelsey Hightower que es uno de los desarrolladores o developer advocates también de Google, decía que trabajando con distintos ecosistemas serverless esta aproximación al encapsulado y lo que es el packaging de la función es mucho más beneficioso a la hora del testing. Estás probando una función, estás probando casi un comando de Unix. Ahora vamos a ver cómo se ejecuta que es muy fácil y esto es lo que tenemos. Es incluso más chiquita que la que venía con Amazon porque todos aquí por defecto no hay eventos, no hay un ecosistema cloud que te admita los eventos sino que todo lo que llega se llega por HTTP, HTTPS. El callback también, un error. Veis que el evento ahora aquí se llama context y tiene el callback, nada más. Entonces vamos a desplegar esta y luego tocamos un poquito. Para desplegarlo lo único que hay que hacer como esto funciona con Docker por debajo vamos a utilizar Docker CLI build y vamos a construir con el archivo callme.yaml Vale, construido el contenedor. Ya lo tenía, lo tengo ya en caché. La primera tardaría un poquito más porque Docker funciona con las distintas capas que puede tener. Quita la última, mete el código que has cambiado pero veis que al final en lo que es el día a día tardaría más o menos esto. Y ahora vamos a desplegarla en el contenedor. No se ve por la barra de arriba, no cabe, pero lo único que tengo abierto es Docker. Fast CLI deploy. Sí, lo llevo apuntado en un post-it en el portátil porque es que trabajar con los dos comandos, o sea, con los de serverless y los de open fast es bastante... Vale. En vez de llamarlo por... Bueno, lo vamos a llamar primero por el navegador normal para que veáis que lo que devuelve ese status don es lo que le hemos dicho que devuelva. Si esa prueba la hago... Spau es un programa como postman. Vale, me devuelve lo mismo, pero vamos a utilizar... Vamos a mandarle algo. Vamos a decir que el contexto, que es esa variable que ahora mismo estará vacía porque no le estamos mandando nada. Ok. Lo del tiempo... Bueno, vamos bien, vamos bien. Vamos a decir que me imprima el contexto, Mándame todo el contexto porque quiero ver lo que hay porque luego voy a sacar cosas de ahí y no quiero null pointer exceptions y demás. Bueno, en JavaScript funcionaría todo igual, o sea, que no pasa nada. Vamos a... ¿Qué hacemos? Lo construimos, lo desplegamos y cuando lo llamemos pues yo le voy a decir que en vez de un get voy a mandar un post y le voy a poner en el cuerpo de la petición un texto súper interesante que me lo va a devolver aquí. Ves que tengo el contexto y el status, ¿no? Súper cómodo, ¿no? Se hace muy rápido, estás probando cosas y si tienes el entorno de pruebas en el servidor de la oficina o lo que sea, es súper fácil decirle despliegame a esta IP, a este clúster que tenemos ahí. Para que no sea público le puedes poner credenciales y tiene un sistema para configurar y demás. Está muy guay. Y bueno, vamos a ver cómo se invoca desde la línea de comandos porque tiene una forma de hacerlo muy a lo Linux, a lo Unix. es fast. Sería invoke. Quiero invocar la función que está definida en este archivo, en el callme. llamele, que en el servidor se llama callme. Me dice, estoy leyendo desde la entrada estándar, pulsa control-d para abortar. Escribe lo que quieras y luego sales. Veis que la respuesta es lo mismo. Pero que es bastante guay cuando le dices, por ejemplo, date, el comando date de Linux y en un pipe utilizas el comando anterior que es el invoke. Entonces, como es la entrada estándar sería la salida de date y lo devuelves la fecha. ¿Entendéis ahora por qué es muy fácil de probar? La forma de probar algo en Lambda sería simulando los eventos que te tira el ecosistema de Amazon. O sea, tienes que simular el chorrazo de código que hemos visto antes, tienes que simularlo con las distintas situaciones que tú quieras probar. Y eso no es tan amigable como probar una función así. Entonces, bueno, barajar un poco con las distintas posibilidades porque esto también se puede instalar en Amazon. Puedes disfrutar de los beneficios de manejar la red y me escala, tiene un balanceador de carga delante y si explota un disco no pasa nada. Qué bien está tolerar errores en la nube. Y bueno, yo he traído un pequeño ejemplo. Me he traído hasta las notas, qué vergüenza. Tengo un pequeño ejemplo con el... Bueno, lo tengo abierto aquí. Nosotros somos una empresa que procesa pagos en internet. O sea, cuando queráis cobrar, cobráis a través de un proveedor. Nosotros somos uno de ellos y como buenos proveedores os damos una API súper chula, súper simple en la que lo que nos mandáis es que al estar tan pequeño... Bueno, aquí se ve mejor. Bueno, quizá no se vea entero, pero veis que lo que... En un pago, una petición de pago con visa, esto es lo que nos tendríais que mandar vosotros para cobrar. Le has pedido los datos al cliente, va a comprar algo que estéis vendiendo, vendéis bombones y alguien ha comprado una caja de bombones de 5 euros o cuánto cuesta aquí, un euro barato. Pues os lo ponéis aquí y le especificáis, por ejemplo, vas a cobrar con visa, que sería la marca de la tarjeta, vas a cobrar en euros y esta es la tarjeta, el número de la tarjeta que es de John Doe, que aduca... Yo lo veo súper fácil, lo indicáis quiénes sois vosotros, enviáis esta petición, te devuelve la respuesta, esto es una aplicación que se podría hacer perfectamente en Lambda, tienes un backend que procesa de una forma falsa las transacciones para devolverle algo al cliente, que sepa en qué formato lo va a devolver, eso es muy interesante, pero también es muy interesante tolerar a los clientes que en el proceso de desarrollo hayan envuelto esto en un for infinito, hay un bucle a lo loco y estén haciendo peticiones a tu API, son producciones más raro de ver, pero sí que es verdad que un merchant puede tirarte la plataforma, entonces el balanceo de carga, ¿para qué me interesa en esto? Pues bueno, para olvidarme de ello, o sea, esto es una aplicación que tengo con todas las peticiones que me pueden enviar, quiero ver qué petición tengo que mandar, con qué tengo que responder, está muy cómodo, pues mira, el backend de esto podría ser algo serverless perfectamente. Y ya terminó, me están diciendo que llego justo, mira, es la última, tal, bueno, esto tiene varios beneficios, obviamente si despliegas el backend en Amazon también puedes desplegar el frontend en CloudFront, tener todos los beneficios de una CDN, Lambda Edge y un montón de cosas más. Así que no sé si tenéis preguntas. ¿No hay preguntas? Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!